En un ambiente festivo y lleno de energía, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe se convirtió en el escenario de la Segunda Feria de Emprendimiento, donde los colaboradores de la institución exhibieron sus productos y compartieron sus experiencias. Cada emprendedor trajo su propia pasión y productos únicos. Soy del área de estadística y mi emprendimiento es del bar. Entonces estamos ofreciendo diferentes hoteles, todas saborizadas, sin licor. También tenemos otro emprendimiento que se trata. El otro emprendimiento se trata de productos sanos a base de leche de coco, harina de almendras y además también tenemos ropa deportiva. Todo se hace por pedido. El WhatsApp es 310-425-6769. Nos invito también a que nos visiten en Río Frío Valle, que tenemos nuestro bar, que se llama Lupitos Bar y en San Pedro, que se llama el Agoracucas Bar. Durante la feria, se presentaron una variedad de propuestas creativas entre los stands. Destacaron emprendedores como Leidy y Paola Hernández Medina, del área de imágenes diagnósticas, quien ofreció tejidos elaborados a mano con un toque especial. Tejidos con amor, como la palabra lo dice, son hechos a mano con amor. Tenemos las materitas, tejidas con hilo. Tenemos las pulseritas de oro laminado. Me pueden seguir en Instagram, como accesorios Lady Hernández. Ahí van a poder ver las diferentes imágenes de todo lo que se realiza. Los postres también tuvieron su lugar en la feria, ofreciendo diferentes delicias perfectas para reuniones y eventos. Los postres que hoy se ofrecen son básicamente de producción por encargo para las reuniones. Entonces, a través, esto es muy personalizado y a través de los teléfonos de cada uno es ubicar a las personas. Los postres son, como repito, por encargo y para la producción de eventos específicos. La feria no solo fue un escaparate de talentos, sino también un momento para conectar y compartir experiencias. Es un esfuerzo que hace la gerencia, que hace el Comité de Bienestar Social y que permite a todos los trabajadores con sus emprendimientos sacar y dar a conocer ese otro esfuerzo que fuera de lo laboral en la institución, tienen para lograr algún ingreso económico adicional. El ejemplo está en este stand. Estamos ofreciendo unos postres de fruta, de fresa, limón, oreo, durazno. Y lo que busca el emprendimiento no es solamente hacer, como su palabra lo dice, ese primer paso de emprendimiento de algo empresarial, sino articular con los compañeros y con toda la comunidad hospitalaria para beneficiarse y poder crear un momento ameno de toda esta casa de salud. Con una atmósfera festiva y un sentido de camaradería, la Feria del Emprendimiento en el Hospital Tomás Uribe Uribe reafirma el compromiso de sus colaboradores por crecer juntos y apoyar la creatividad. Gracias. Gracias. Gracias.